La mamá de 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 la... Las 10 cosas más costosas y lujosas que se ha comprado el Alphelgev. A través de los tiempos, los artistas urbanos han logrado acumular una gran fortuna y todo esto lo han logrado gracias al éxito que han logrado tener sus canciones en las diferentes plataformas digitales y la gran cantidad de dinero que cobran por concierto. Los artistas urbanos se han caracterizado por poseer prendas y joyas bastante costosas de las cuales algunas son únicas y exclusivas Pues el Alfa el Jefe también es uno de esos artistas que le gusta gastar mucho dinero en lujos y joyas Y en las redes sociales podemos ver como el Alfa disfruta y presume de todos los bienes que ha podido adquirir Por lo que hoy te traemos los lujos más caros del Alfa el Jefe Así que ponle mucha atención a este video y suscríbete al canal Teniendo en cuenta que están en orden descendente desde el que costó menos hasta el más costoso El número 10 de la lista es un lujoso role Skype de 18 kilat Este lindo juguete que posee el Alfa el Jefe es uno de sus favoritos ya que hemos visto en muchas ocasiones luciendo este increíble reloj El cual es un role Skype de 42 milímetros con esfera de color champa y oro amarillo de 18 kilates Con un brazalete de ostras completamente engastado con 31 kilates de diamantes genuinos Y tiene un valor nada más y nada menos que de 115 mil dólares que equivalen a 6.5 millones de pesos dominicanos El lujito número 9 de la lista es una lujosa cadena Bugatti El Alfa el Jefe es un artista urbano dominicano que tiene el cuello más caro en todo el género Ya que posee múltiples cadenas y colgantes que están hechas en oro y diamantes En la cual ha invertido miles y miles de dólares en sus redes sociales Podemos ver como el Alfa disfruta y presume de todos los lujos que posee y se puede dar Pues el pasado año con la compra del carro Bugatti El Alfa decidió mandar a hacer una lujosa cadena con el nombre del Bugatti La cual es toda una belleza Esta cadena está hecha en oro y diamante Y tiene un valor de 150 mil dólares Que equivalen a 8.5 millones de pesos Impresionante la cadena del Alfa el Jefe Ta 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 Cademe El lujito número 8 que el Alfa el Jefe se compró Es una lujosa cadena que lleva el nombre del Alfa Esta lujosa cadena también se la hemos visto al Alfa en muchas ocasiones Y está repleta en oro y diamante Siendo esta una de las más elegantes que tiene Ya que su diseño la hace única y especial Logrando acaparar la atención de todo el mundo E incluso esta lujosa cadena le gustó tanto al artista Que en uno de sus temas que lleva por nombre King Kong Puso a rapear su cadena Indicando que la cadena rapea mejor que los contrarios Y le costó nada más y nada menos que 180 mil dólares Que equivalen a más de 10 millones de pesos dominicanos El lujito número 7 que el Alfa el Jefe se compró Es un Richard Miller RM 11-03 El Alfa el Jefe al igual que otros colegas del género También es fanático de la lujosa marca de relojes Richard Miller Este modelo que el artista posee es un RM 11-03 El cual es un modelo muy exclusivo de marca Y está hecho en oro rosa de 18 kilates Con banda de goma amarilla Y le costó nada más y nada menos que 300 mil dólares Que equivale a más de 17 millones de pesos dominicanos Con la cual comprarse cualquier Ferrari o Lamborghini De otro artista dominicano El lujito número 6 que el Alfa el Jefe se compró Es una cadena giratoria Esta increíble cadena es otro de los grandes lujos Que el Alfa el Jefe se ha podido comprar Y quien mejor persona que el mismo Para que le presenten su lujosa cadena Mi gente, le presento mi nuevo juguete Aquí le pusimos unos diseños nuevos Un corazoncito Siempre en amor Oro rosado Este video para presentarte lo nuevo 80 kilates en diamante El animal y el criminal de Bex Según mis fuentes Esta lujosa cadena giratoria Le costó al Alfa el Jefe 300 mil dólares Que equivalen a más de 17 millones de pesos dominicanos Dejando a todo el público sorprendido Con la nueva adquisición Y le gustó tanto que también dijo Lo siguiente en el video Representando a la República Dominicana en alto Dice que los raperos americanos de que Nada más son ellos No Hay un loco que está fajado Que la calle bota fuego El lujito número 5 Que el Alfa el Jefe se compró Es un lujoso Roll Roy En el año 2020 El Alfa el Jefe se compró Un lujoso Roll Roy 2020 Personalizado de color azul Tras la compra de este lujoso vehículo El representante número 1 del Dembow Utilizó sus redes sociales Para mostrar su nuevo y lujoso vehículo De alta gama Un Roll Roy 2020 personalizado El exclusivo vehículo tiene un precio Nada más y nada menos Que de 330 mil dólares Equivalente a casi 19 millones de pesos dominicanos Impresionante El Roll Roy Roy El lujito número 4 que el Alfa se compró Es un Lamborghini Huracán Como todos sabemos El Alfa el Jefe es un amante de los vehículos de alta gama E invierte muchísimo dinero a la hora de comprarse uno Y cuenta con varios vehículos de lujos Pues en el 2016 El Alfa sorprendió a todos sus seguidores Con la compra de un lujoso Lamborghini Huracán 2016 Cuyo valor es de 385 mil dólares Que equivalen a alrededor de 22 millones de pesos dominicanos Siendo el artista dominicano mejor montado en el momento Durante una entrevista en el programa A los Fokers Radio Show El artista aseguró que era el único vehículo de alta gama Que existía en el país También dijo que antes de comprar el vehículo Analizó y se dio cuenta de que si lo podía comprar Ya que la música urbana le genera muchísimo dinero Y le alcanza para todo En este lujoso autos Vimos al artista dominicano muchas veces Y en su momento dado lanzó Una canción que lleva por nombre Lamborghini Donde hizo referencia a su mismo vehículo Y todavía lo conservo El lujito número 3 de la lista Esta es una lujosa cadena con el rostro del alfa el jefe En un detrás de cámaras que grabó Santiago Matías A lo foque con su celular En el evento del Madison Square Garden Antes de iniciar el evento El alfa se encontraba solo en una habitación Preparándose para su gran presentación Cuando de repente llegó Santiago Matías Su amigo y por la confianza lo dejó pasar Y allí permitió que viera su nueva adquisición Que es una lujosa cadena con el rostro del alfa el jefe Dominicano Siendo esta una de las cadenas más costosas De todo el género El lujito número 2 de la lista Que el alfa el jefe se compró Es un lujoso penthouse El artista urbano a la hora de gastar su dinero No solamente piensa en él Sino que también en su familia Ya que cuenta con un lujoso penthouse El cual se compró con el propósito De darle a sus hijos Un mejor lugar donde crecer El lujoso penthouse Cuenta con todas las comodidades del mundo Ya está a la altura del intérprete El mismo está valorado Nada más y nada menos Que en 1.4 millones de dólares Que vienen siendo alrededor De 80 millones de pesos dominicanos Este lujoso apartamento Es de 3 pisos Y fue diseñado por el afamado decorador De interiores Judas Cepeda Quien plasmó en cada una de las habitaciones La personalidad de Emmanuel Herrera Conocido como el alfa El penthouse cuenta con un juego de comedor Sala de entretenimiento Cocina, terraza, habitaciones Y mucho más Cabe mencionar que el artista urbano También tiene más apartamentos y propiedades Que aún desconocemos Ya que no lo ha hecho públicamente En sus redes sociales Se dice que el alfa tiene Una mansión en Miami Valorada en más de 4 millones de dólares Pero no sabemos si es de él De su propiedad O si fue comprada a crédito Pero lo que sí sabemos Es que el alfa el jefe Vive en Miami Al igual que en República Dominicana Constantemente vive viajando El lujo número 1 Que el alfa el jefe se compró Es un lujoso Bugatti Super Sport 2021 El año pasado el artista urbano Sorprendió nuevamente al mundo entero Con la compra de un lujoso Bugatti Super Sport 2021 El cual es mucho más caro Que el que tenía anteriormente Y está valorado nada más Y nada menos Que en 4 millones de dólares Que equivalen a más de 220 millones de pesos dominicanos Siendo el alfa El jefe El artista urbano Mejor montado A nivel mundial Y así como lo prometió Llevó el carro A su país De origen De República Dominicana Antes de comprar El lujoso vehículo El artista No se pudo contener E inmediatamente Publicó la noticia De la siguiente manera Para Dios No es nada imposible Mi fe en Dios Es lo que me hace Ser diferente Mientras más grandes sean tus pruebas Más grandes serán tus victorias El barco no se hundió Lo convertí en un submarino Bueno mi gente Hasta aquí ha llegado el video de hoy Si te ha gustado Los lujos más caros Y costosos Del alfa el jefe No te olvides de darle like Suscribirte a mi canal Y nos vemos En el próximo video Esto es Hablando de gente famosa No te olvides de darle like